¿Cómo está el presidente? Bienvenido, gusto de verlo. Señoras y señores ministros e integrantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, hemos tenido la oportunidad de repasar las acciones y responsabilidades contempladas en nuestros planes y protocolos para actuar ante situaciones de desastre. Desde el gobierno central hemos aplicado el Plan de Contingencia Nacional ante sismo de gran magnitud, seguido de tsunami en la costa central del Perú y su respectivo protocolo de actuación. Es necesario que identifiquemos los aspectos positivos y aquellos por mejorar a fin de fortalecer nuestra preparación. Será por concluida la sesión. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.